Usted no le da orden de que hable aquí por Dios bendito El semblante que le veo a usted de una mujer que Cristo Santo coge y le barata cualquiera De acuerdo a los rasgos físicos de esta mujer Prácticamente no es humano Viendo que usted que está ahí es la vasorgia que recogió el carro del mío y no lo votó El maltrato que ella me da, todo el tiempo me vive estropeándome a mí ¡Muy maltrato! Oiga, pero yo revisando estos documentos aquí yo no veo delito alguno que tenga esta persona Oiga por Dios, llevo más de 3 horas esperando a esta gente y esta gente nada que llega Si no llegan, esta audiencia se cancela por Dios bendito Háganme que nos están esperando que hoy, no sabes cómo vamos a quedar A mí no está parando, me está parando que yo sé Siga hombre, siga que nos están esperando chicas Siga, siga, siga Buenas, buenas tardes Buenas, buenas gente, ¿cómo vamos? Siéntese, por Dios Ya rato los estaba esperando, ¿qué pasó hombre? No pues, teníamos, venía allá, una señora Ya vea Ah bueno, listo, listo Vamos de una vez al grano porque ya el tiempo se me va, se me está espumando Listo Bueno señor, usted me había dicho de una demanda aquí contra su mujer Yo quiero decirle, usted por qué está demandando a su mujer Cuénteme Señor, el maltrato que ella me da, todo el tiempo me vive estropeándome Buenas tardes, buenas tardes Quieta señora, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, coméntenme Sí señor, todo el tiempo ese tanto me golpe, ya, me iba apostemando y no le decía, eso que yo conozco mi mamá para que ella todo el tiempo me iba apostemando por la forma que lo he ido haciendo. Sí, se me está calladita ahí, pollo bendito, que ese semblante que yo le veo a usted es de mujer pegona y hombre. Señor inspector, la aposté mamá. Sí, señor inspector, ¿qué vamos a hacer con esto, señor? Sí, yo entiendo eso, yo entiendo eso, vea, claramente en los argumentos que usted me explica aquí, es una locura y es un acto de cobardía que un hombre esté llevando golpes y una mujer, es que yo no he visto en ningún plan de la tierra que un hombre tenga que venir a colocar una demanda de esta canaña. Me, 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 me deja, le quiero sacro de usted, yo quiero, le quiero que usted no le haga orden de que hable aquí, por Dios bendito. El semblante que le veo a usted de una mujer que Cristo Santo coge y le va a dar a cualquiera, síganme comentando, señor. Señor inspector, necesito que le pongan a usted una maestra vaina porque yo ya tengo miedo de vivir con esa mujer. Sí señor, bueno, de acuerdo a los argumentos que esta persona me está aclarando aquí, espero que usted tenga que decirme explíqueme que está pasando eres un cobarde uno me lo coge así no se lo coge así por dios usted está delante del juez yo te disculpe eres un cobarde eso es lo que usted tiene para decir eso es lo que yo tengo que decir si no quiere venir conmigo a decirme siéntese, siéntese siéntese y escuche pero yo como todo el tiempo voy a vivir con una mujer yo estoy asustado no se vea estoy acostado cuando siento este abrazo señor Inpertor ay Dios mío ah bueno escuchando esas versiones aquí que esto es la demanda más loca que yo he podido presenciar en 500 años que llevo yo en esto déjenme hablar que vergüenza es nada que comportan en el tribunal por Dios bendito déjenme hablar de acuerdo a los rasgos físicos de esta mujer prácticamente no es humano esta no es humano entonces mi venerito final es ver que usted es una persona tan infame ver que usted es un hombre tan poca cosa ver que usted es un hombre que realmente una bolilla no estropea yo estoy hablando con el señor no le he dicho que tome la palabra por Dios santo mi señor viendo que usted que está ahí es la basorgia que recogió el carro del mío y no lo votó le otorgo la demanda a usted por ser un infame y necesito que usted que usted prácticamente no tiene rasgos de humano se aleje de este tipo 500 metros que yo le pongo de distancia de esta en 495.9 déjenme claro déjenme le aclaro en 499.9 de acuerdo a lo que yo está patado en 499.9 que usted de que hay se acerque a este tipo la meta o presa la meta o presa y vamos a cerrar bautino santo bueno si hermana dice no oiga usted es la más baja cosa que yo he visto en el planeta o pique no oiga por Dios yo no había visto una demanda tan brava como esta pero bueno fue un ganador más gallo a mi me dicen es el defensor de la humanidad